que había asesinado a su hermana Malusa haciéndola rodar de las gradas de una casa. El ladronzuelo Pompeyo había encontrado en su concubina Fidi, la compañía más cabal para su vida de fechorías. Los niños continuaban rogando y el portero Pompeyo negándoles la entrada. A poco llegó el director del hospital en su automóvil. Detuvo el vehículo delante de los niños. Pompeyo. Preguntó, ¿qué quieren estos muchachos? Es que quieren entrar a la fuerza doctor, respondió Pompeyo. Oye muchacho llamó el director al mayor de ellos que era Angel, en la mañana están prohibidas las visitas hijo, vengan a la tarde. Asterisco 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 los cinco niños, cabizbajos y frustrados, regresaron los pasos rumbo a su centro de trabajo. Grisanto con las manos en los bolsillos del pantalón, caminaba a la calle pateando las piedrecillas que encontraba al paso. El chino Rodrigo miraba a su hermano de soslayo y sabía que Grisanto de los cinco era el que más sentía que no les dejaran visitar a Chabelita. Entre ella y él había una amistad infantil hermosa y pura que más parecían hermanos que amiguitos. Compartían sus juegos, su pan, los dulces y golosinas que alguna vez les regalaban. En la avenida América esquina cuando los encontró Jotato, el niño vendedor de gelatinas. Raya punto. Chino, chino. Le gritó. Espérate un rato, espérate un rato. Los cinco niños se acercaron. ¿Qué pasa Jotato, qué pasa Che? Le preguntaron atropellándose los unos a los otros. El tatá que le está esperando al Grisanto, dice que le debe plata y que ha traído un Kimsa Charanipa y sonarle si no le paga. ¿Qué más ha dicho, qué más ha dicho? Preguntó el chino Rodrigo está furioso Che. Si quieres pregúntale al Reneco, el fresquero del Merland Mercado Lanza, él estaba conmigo cuando el tatá que ha dicho que le va a sonar al Grisanto. El Reneco ha dicho que si el tatá que le suena al Grisanto que vayan a quejarse al D.I.R.M.E., que 10 pueden joder al tatá que. Hablaba eufórico Jotato un niño rubio, menudito, casi raquítico, de ojos pardos y labios finos que al hablarlos frunda, pareciendo su boca el piquito de un pajarillo gorjeando. Vendía en una bandeja más grande que el gelatina en vasos adornada con un copo de leche batida que preparaba Doña Eulalia, una chola anciana chuquizaqueña, que al saber que Jotato era su paisano y huerfanito que deambulaba las calles de La Paz, lo acogió, lo llevó a su casa y lo puso a trabajar en lo que ella sabía, preparar gelatina para vender. De ese modo se formó una familia de lazos fuertes igual a la de una abuela con el nieto. Doña Eulalia se acostumbró al niño, que además le significaba la ayuda económica para la manutención de ambos. Lo amaba a su Jotato y prueba es que un día lo defendió como una leona a su cachorro, cuando lo encontró llorando delante de la iglesia de la recoleta y a un carabinero que los arandeaba queriendo llevarlo a la comisaría. Congestionada de cólera se acercó y lo primero que hizo es de un empellón al carabinero hacerlo soltar a su Jotato. ¿Qué te está haciendo guaguay este mozo?, gritó Doña Eulalia fuera de sí. Dice que se lojé y alzado los dulces de esa chola de la esquina, respondió Jotato lloriqueando. Usted lo ha visto desgraciado. Alco uña. Para que así me lo calumnies a mi nieto, o crees que es como ustedes que entran en combinación con los rateros. El carabinero al escuchar los insultos de Doña Eulalia quiso nuevamente agarrarlo a Jotato empleando la fuerza, pero la abuela se interpuso y de otro empujón le hizo dar un traspies yendo a caer sentado sobre una canasta de pan. Se levantó el hombre, energúmeno, con ganas de castigar severamente a nieto y abuela, pero se contuvo por la cantidad de gente novelera que se había reunido alrededor de los tres. Bueno señora, compórtate mejor señora, les dijo el carabinero en tono conciliador. Casi me haces caer señora, ahora mejor me acompañas a la comisaría pa' que el jefe lo escuche a este chico. Más hasta el infierno podemos ir, respondió la anciana el que nada tiene nada teme. Vamos guaguay, le dijo al nieto, y ambos, nieto y abuela caminaron ingenuamente por delante del policía rumbo a la comisaría de la avenida. Pando. Al transponer la puerta de calle del edificio, la actitud del carabinero cambió radicalmente. A los guardias permanentes de la puerta, señalando agresivamente a la anciana y al niño, gritó la, autoridad, cuidado se escapen esta vieja y este ratero. Es su orden mi sargento, respondieron al unísono los dos guardias mirando los amenazantes a los recién llegados. El sargento ingresó a la oficina y después de unos instantes regresó con un agente civil, gordo, ceboso, con la cara brillando de grasa y los ojos enrojecidos del alcohólico. Desde la puerta de su oficina los miró moviendo la cabeza. Así que son estos los paradorcitos, habló amenazador, y después con voz ronca llamó, cabo de guardia. Es su orden mi teniente. Meta a la reja a la vieja y el yokaya. Es su orden mi teniente. Juntos mi teniente. Preguntó. Sí. Juntos cojudo. Al escuchar la orden y cuando el cabo de llave se disponía a ejecutarla, la abuela rompió en llanto desesperado y empezó a gritar. Hemos robado, hemos matado. ¿Por qué nos van a encerrar? Malditos, su paipa guachascas. Abatidos, quenchas. Jotato hacía dúo con la abuela, llorando en el mismo tono, pero sosteniendo cuidadosamente la bandeja con las gelatinas. Se cumplió no más la orden del encierro. Al trasponer la reja de la celda, de la lobregués que reinaba en la habitación salió una voz de mujer. Pero pues, miren chicas, como a la abuelita estos desgraciados la han traído y con el pelado. La abuela seguía llorando y quejándose. Heche pero no hay derecho, secundó otras y estos hijos de puta hasta a su propia madre pueden encerrarla. Eran mujeres que estaban presas hacía dos noches. El pretexto del encierro había sido el encontrarlas patinando, en el prado. Tenían los trajes desaliñados y por el deterioro del maquillaje mostraban el verdadero color de su tez. Marchito, anémico, sin vida. Pobre abuelita, comentó una vengaseabuelita a este rincón, aquí hay un cajoncito pa' y sentarse. Doña Eulalia, llorando e hipando de amargura se acercó al lugar que le indicaban seguido de Jotato que aún portaba las gelatinas. Pero miren lo que trae el pelado pues, gelatinas. Gritó jubilosa una de ellas, véndanos abuelita que no cae muy bien. Las pobres mujeres se sirvieron ávidamente y obligaron a la anciana a que les recibiera el dinero. Esa noche Jotato durmió en el regazo de la anciana, casi abrazado de ella, en quien había encontrado el cariño que nunca tuvo, y la anciana con aquel niño había hecho renacer su instinto maternal, el amor de madre que toda mujer lo tiene a veces adormecido. Las otras mujeres la cubrieron a la anciana con sus abrigos. Desde esa noche que Doña Eulalia y Jotato juntos durmieron en la policía, se creó entre ellos un lazo indisoluble de amor. Para Jotato era la abuelita Eulalia, la que le esperaba con el plato de comida infaltable, la que le lavaba la ropa, remendaba sus andrajos, la que con ternura le llamaba guagitay. Su orfandad había concluido la tarde aquella que la anciana viéndolo sentado en una puerta del callejón muñeca se le acercó a preguntarle, no, ¿quieres trabajar guaguay? Jotato ese día no había comido ni un mendrugo y fue como un milagro aquel encuentro. Sí señora, te respondió tímidamente, entonces ven pues guaguay, y lo llevó a su casa le invitó tecito con marraqueta y le preguntó de su vida. Al saber la historia de Jotato, que hace en 48 horas había llegado de Sucre en busca de trabajo, que era huerfanito de padre y madre, que en la ciudad capital sus días eran de hambre y necesidad, la anciana lloró amargamente y le preparó una camita sobre unos cajones de velas, vacíos, que guardaba. La bondad de la anciana y el desamparo de Jotato se habían unido para formar una familia donde imperaba el amor y se desconocía la mezquindad. Asterisco, 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 ¿qué hacemos? Preguntó lloriqueando Crisanto, yo solo tengo un peso. Su hermano el chino tenía otro peso, faltaba un peso para completar la deuda. Jotato al escuchar las tribulaciones de los dos hermanos inmediatamente ofreció, yo te presto 50. Gritó, alegre de poder ser útil. Angel no tuvo más remedio que sacar los otros 50 y completar los tres pesos que le debían a Tatake. Vamos. Gritó Angel en el mismo tono que un general hubiera ordenado a su tropa avanzar al combate. Los cinco niños seguidos de Jotato que portaba su charola con gelatina subieron la empinada avenida. América a enfrentar a Tatake. En medio camino se encontraron con Heriberto, paisano de Jotato, que al saber el motivo de la procesión se unió a ella. Heriberto era un refuerzo serio, un muchacho de 12 años que por lo robusto parecía de 18, trabajaba con un turco y ese momento había salido a cumplir un encargo de su jefe. Tatake los esperaba apoyado al poste de luz. Cuando los divisó empezó a mover la cabeza en actitud amenazante y tratando de amedrentarios. Grisanto, como era el más pequefío se puso a buen recaudo, colocándose detrás de su hermano para que no lo viera Tatake, y luego, aprovechando el gentío se deslizó hasta desaparecer como por arte de magia. Lo primero que hizo Isako, alias el Tatake, es gritarle a Chino Rodrigo. ¿Dónde está el mañudo de tu hermano? ¿Dónde está mi plata, rateros? Angel estirando la mano, le respondió. Ile y aquí sus tres pesos don uno saco.